Hola, somos del Campus Global UPC y queremos brindarte algunas indicaciones. Y al revisar las tareas de tus pares, detectas algún tipo de infracción o plagio, ¿sabes cómo reportarlo? Sigue los siguientes pasos. En la tarea identificada, da clic en señalar este envío. Luego, selecciona una de las siguientes opciones. El envío está incompleto, el envío incluye contenido inapropiado, el envío incluye contenido plagiado u otro el cual debes detallar. Recuerda que si detectas problemas de autoridad de tus trabajos, puedes seleccionar la opción el envío incluye contenido plagiado. En la sección explica o aporta pruebas, detalla brevemente la infracción que ha sido identificado. En caso detectes que alguien ha tomado tu trabajo como suyo, incluye el url de tu tarea que contiene el documento que ha sido copiado. Finalmente, da clic en enviar informe. El reporte llegará directamente al equipo de cursera, quienes realizarán las verificaciones respectivas. Ingresa el formulario de soporte de cursera e informe esta situación. El equipo encargado revisará tu caso y se comunicará. Gracias por ver el video.